Hay que poner este caramelo aquí, en el centro. Así estará perfecto. Los gusanos de mermelada se ven mejor en el pastel. Jennifer, eso no debe estar ahí. Lo arruinarás todo. Mejor hay que añadir las galletas de chocolate. Es justo lo que se necesita. ¿Y por qué tú decides por las dos? Esto no va a funcionar. ¿Qué estás haciendo, Jennifer? Nadie se atreva a estropear mi plato. Ahora responderás por todo. ¡Detente! ¡Me has manchado con salsa de chocolate! ¿El marrón te queda bien? Entonces toma esto. ¡Arruinaste mi peinado! Creo que ese cuerno te queda muy bien. Pues toma esto. Eso fue la última gota. ¿Qué estás haciendo? Escucho gritos saliendo de la cocina. ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién hizo este desastre? Va a tomar mucho tiempo limpiar todo esto. Un accidente es culpa de Jennifer. No, mía comenzó. Las dos son responsables de esto. Así que empecemos un nuevo desafío. Esto me gusta. Una de nosotras tiene que girar la rueda primero. Y seré yo. ¡Gané! ¡Deseenme suerte! ¡Vaya patatas fritas! Sabía que tendría suerte. Mira más de cerca. En realidad te han caído gusanos. Estás haciendo trampa, Jennifer. No voy a seguir tus trucos. Definitivamente eran patatas fritas. Está bien. A mí también me caerá algo delicioso. ¿Ajos? ¿Crees que los ajos son deliciosos? Eso es ridículo. ¿Pero dónde está? No lo veo. Supongo que tuve suerte después de todo. Ese collar de ajos muestra lo contrario. ¡Oh, qué asco! Por favor, manténlo alejado de mí. ¿Pero qué voy a hacer con esto? No quiero comerlo. Mía, creo que se me ocurrió una idea. Me pregunto cuál. Pronto lo verás. Para empezar, quitaré las cabezas de ajo del hilo. ¿Y ahora qué? Todavía no entiendo nada. No tan rápido. Este ingenioso dispositivo me ayudará a deshacerme de las cáscaras en segundos. Veamos qué tal. Estoy segura de que mi plan funcionó. Mira, los dientes están limpios. ¡Qué bien! Ok, pero siguen oliendo mal. Desafortunadamente tienes razón. De acuerdo. Todavía puedo hacer algo. Mira qué bonita decoración. Se ve muy bien. Pero yo la haré mucho mejor. Voy a hacer una verdadera obra de arte con las patatas fritas. Echaré todo sobre la pizza y lo esparciré. ¡Tarán! Es una carita feliz. ¿Hiciste tu retrato? Es horrible. ¡Qué asco! Otra vez ese olor a ajo. No le prestes atención. Solo disfruta del arte. Ok, así será mucho más fácil para mí. Come tu pizza ya. En serio, solo quería mirarla. No. Así son las reglas. Tienes que comerla. De lo contrario, serás castigada. No, no estoy preparada para eso. Es tu culpa. Bueno, está claro que tendrás que usar la licuadora. Déjame ayudarte. No, detente, Mía, por favor. Somos amigas. Así es. Por eso te apoyo. Eso va a ser realmente asqueroso. Ya me imagino qué botido tendrás que tomar. Mira esto. Déjame verterlo en un vaso para que sea más bonito. ¿Qué? No lo hagas, Mía. Eso no va a ayudar. ¿Por qué? Mira lo delicioso que se ve. Si te gusta, bébelo tú misma. No puedo privarte de ese placer. Está bien, mira. ¡Soy fuerte! Esto es muy divertido. Es la bebida más asquerosa que he probado. Ahora me apesta la boca. Huele como si algo se pudrió. Cierra la boca. Lo siento, no escuché lo que dijiste. Mía, ¿qué te pasa? Despierta. Oh, no. Parece que se desmayó. Necesito ventilar todo con urgencia. Mía, despierta, por favor. ¿Me desmayé? Oh, patatas fritas. No está mal. Es hora de comer. Es hora de girar la rueda. Estoy lista. Buena suerte. Ojalá tenga suerte otra vez. Ni siquiera sé qué decirte. Está entre dos productos. ¿Entonces qué es? Un pescado apestoso. Y también Nutella. Pero me temo que eso no me salvará. Espero que todo sea mejor para mí. Dulces ácidos es una agradable sorpresa. Ahí están, mira. Un frasco lleno. Genial. Estoy feliz por ti, pero honestamente... Me gustaría cambiar de lugar contigo. Aunque tengo otra opción. Solo usaré la Nutella. Espero que esto no vaya en contra de las reglas. Mmm, qué chocolate tan sabroso. Mía, parece que estás rompiendo las reglas. No sé de qué estás hablando. Esto no es tan fácil como pensé. Voy a echarlo todo directamente del frasco. ¿Qué estás haciendo, mía? La cuchara es inútil. Así que usaré toda la pasta. Aún queda un poco. Tengo que lamerlo todo. Oh, no. Parece que me quedé atascada. Agárrate fuerte. Voy a ayudarte. Cuidado. Vas a arrancarme el cabello. Lo siento, pero no puedo hacer nada. No. Oh, mira. El envase se cayó solo. Felicidades. Son buenas noticias. Es mi turno de probar estos deliciosos dulces. Dicen que son muy ácidos. Es hora de comprobarlo. Oh, vaya. En verdad son ácidos, pero me gusta. Voy a comerlos todos a la vez. Así será mucho mejor. Es hora de decorar la pizza. Please. ¿Por qué no me das un bocado? No, tengo otros planes. Voy a convertirlos en polvo. ¿Crees que va a funcionar? Deja de molestarme, Mía. Ya ves, funcionó. Vaya, se ve muy bonito. Bravo. Te admiro. Olvidé por completo que tengo el pescado. Pretendamos que no está aquí. Jennifer, mi pizza está lista. Pero creo que falta algo. Tenías pescado. Y aquí está. Oh, eres tan atenta. Me molesta tanto. Vamos, decora tu pizza. Se ve asqueroso. El pescado lo arruina todo. Pero no tengo otra opción, ¿verdad? Lo hiciste muy bien. Solo te queda comerlo. Estoy lista para probarlo. Mi pizza es deliciosa y muy inusual. La mía también es inusual, pero es asquerosa. Sin el pescado sería mucho mejor. Lo bueno es que no hay nada que cambiar en mi pizza. Es perfecta. Oh, ¿qué le pasa a mi cara? ¡Vale! ¿Y tú qué me estás mirando? Come tu porción. Tengo que acabar esto lo antes posible. Estoy harta de comer este pescado. Oh, quiero lavarme la boca con jabón. ¿A dónde va? Fío. Siéntense aquí. Bienvenidas a un nuevo desafío, Darada. Vaya. ¿Habrá algo delicioso debajo de la tapa? ¿Eso es todo? ¿Una galleta? No es suficiente para nosotras. Chicas, esperen. Tienen que ver estas tarjetas. Entonces vamos a decidir quién puede tocar el dulce. Supongo que no probaré la galleta. O lo haré muy rápido. No tuviste tiempo. Está bien, codiciosas. Sí, puedo lamerla. Y yo morderla. Es aún mejor. Kate, ¿por qué eres la primera? Yo también quiero. Porque cuando te la comas, no podré lamerla. Y tengo una gran idea. Me lameré toda la crema. De todos modos, es la mejor parte de las Oreo. Jennifer, no te preocupes. Esto es para ti. ¿Estás bromeando? No voy a comer una galleta llena de tu baba. ¡Qué asco! No puedo creerlo. Oye, me lo lanzaste a la frente. ¿De dónde viene ese olor? Chicas, un momento. Creo que el olor viene de la tapa. Oh, no. ¿Qué estará pasando? ¡Qué asco pescado! ¡Tápense las narices! Ahora averiguaremos quién de nosotras tendrá mucha suerte. ¡No! ¿Por qué a mí? ¡Sí! ¡Qué suerte! Ni lo tocaré. ¡Ay, eso dolió! Pero no importa. Igual tengo suerte. ¡No! ¡No quiero comerlo! ¡No, no, no! ¡Mía, puedes ser la primera! Está bien. Te salvaré. Esto es más difícil de lo que pensaba. No, no puedo. Pero tienes que hacerlo. Si vomito, será su culpa. No, no puedo. ¿Entendido? Tienes que hacerlo. Déjame ayudarte. ¡Ah, qué asco! ¡Ayuda! ¡Qué cruel eres! Ahora mi lengua apesta pescado. Bueno, Kate, es tu turno. Tienes que comerlo. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Exacto. Tienes que morderlo también. ¡Oh, qué asco! Puedo sentir el olor llenándome por dentro. Kate, tienes que terminarte el pescado. La siento. ¡Sácalo de aquí! Ese fue el golpe más apestoso que he recibido. ¡Abramos la tapa en tres, dos, uno! ¡Guau! ¡Es un pastel enorme! ¡Y se ve delicioso! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos a comer! ¡Alto! Primero debemos ver las tarjetas. Alguien tendrá mucha suerte. Por ejemplo, yo, porque la voy a lamer. Y yo podré morderla. ¡Oh, yo me quedaré con hambre! Pero supongo que a nadie le importará si como un poquito. Eso va en contra de las reglas. ¿No te da vergüenza? Vas a dejarme con poca crema. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! Oye, ¿qué estás haciendo? Si te comes toda la crema, ¿qué voy a comer yo? ¿Qué me importa? ¡Alto! ¡Basta ya! Es mi turno de comer el pastel. Jennifer, tú ni siquiera podrás probarlo. ¡Pues yo sí! ¡Mmm! ¡Delicioso! No he probado nada mejor en mucho tiempo. ¿Por qué no les invitas a tus mejores amigas? ¡Ah! ¡No! ¡Claro que no! El pastel es mío y solo mío. Pues entonces, conócelo más de cerca. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ahora estoy embarrada de pastel. ¿No te da vergüenza? Toma esto. ¡Oh, oh! ¡Ay! Delicioso y doloroso a la vez. ¿Qué estás haciendo? Ahora estoy manchada con crema. Genial, porque es delicioso. Me pregunto qué nos espera en esta ronda. Espero que sea algo sabroso. ¡Oh, no! Quería algo delicioso. No este queso apestoso. Odio el queso. Especialmente el azul. Es hora de ver las tarjetas. Sí, tuve suerte. No tendré que tocar el queso. Y yo voy a tener que morderlo. Y yo la amé. Podría haber sido peor. Espero poder hacerlo. Lo principal es taparse la nariz. Eso parece demasiado fácil. Tenemos que quitarle la pinza de la nariz. Tienes razón. ¡Oh, qué asco! Me siento mal. Bueno, mía. Es hora de que lo comas. La verdad que no tengo muchas ganas de hacerlo. No lo haré. No quiero. Pues tienes que hacerlo. Así son las reglas. Está bien. Aquí voy. Puedo hacerlo. Soy una chica fuerte y valiente. Creo que voy a vomitar. Estás toda verde. Oh, lo siento. Tenía que salir. Ups. Ups. En esta última ronda definitivamente tendremos algo delicioso. Abramos la tapa juntas. Oh, genial. Chicle. Sí, el más sabroso. Averigüemos quién tendrá suerte esta vez. Genial. Voy a masticarlo. Oh, yo no podré ni tocarlo. Y yo lo lameré. No está mal. Bueno, voy a empezar yo. Por favor, ¿puedo ser la primera? Te lo pido. Está bien. Dejaré que Jennifer comience. Voy a probar un poco. Aunque es demasiado sabroso. Voy a lamer hasta el último pedazo. ¿Qué estás haciendo? No voy a masticar el chicle con tu saliva. Oh, ya es tarde. Buen provecho. Qué asco. No, gracias. Probaré un poco. Nunca lo probaría. Oye, ¿por qué lo lanzaste hacia mí? Ahora está más asqueroso aún. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos desafíos. Serán igual de deliciosos y muy divertidos. Suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!